Día de Opa Mira ese cuerpecito, ay que rico, me pone bien loquito Mirarlo caminar, con esa sonrisa, ella te pisa Con una miradita, y te enamorará, sexy rojita Bien picocita, pues todavía no se inspira Si la miran pasar, bonita su carita, mira esa amiga Que rica esta bonita, yo la quiero besar Y con el más conocido que famoso, el misterioso Chico Allá en Nueva York Rogelio García, el famosísimo príncipe Y la pequeña Nicole, el Prince New York Gózalo bonito Chévere, qué chévere, qué chévere Y que sigan los éxitos, con Brian y Leslie Los muñequitos del sabor Y para todos los misteriosos de la ciudad Colombia, en México, y Nueva York Chévere, qué chévere, qué chévere Míre ese cuerpecito, ay que rico, me pone bien loquito Mirarlo caminar, con esa sonrisa, ella te pisa Con una miradita, y te enamorará Sánchez, rojita, blanca y rosita Pues todavía no se inspira Si la miran pasar Bonita su carita, mira esa niña Que rica es tu boquita, yo la quiero besar Música 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 Música